El proyecto implementado tiene que ver con la sistematización y virtualización de los pedidos de documentación en nuestro archivo. Durante el periodo de aislamiento, la atención al usuario se realizó a través de canales virtuales que se habilitaron para tal efecto. El objetivo era continuar brindando el servicio de provisión de documentación de nuestro archivo. Nuestro archivo cuenta con resoluciones que sirven principalmente al personal docente en etapa de jubilación y para continuar con sus trámites requiere de estos documentos que nosotros tenemos salvaguardados y digitalizados. Nuestro archivo es físico, pero también se encuentra digitalizado con el objetivo de dar continuidad con la atención. Así que se creó un circuito de comunicación a través de un correo institucional que también sirvió para acelerar los trámites, para el seguimiento de los pedidos por parte de los usuarios, para evacuar dudas o consultas puntuales acerca de esa documentación que estaban requiriendo. Anteriormente a esto, todos los pedidos de documentación eran de manera presencial, los usuarios venían, solicitaban las piezas a nuestra unidad de información, se les proveía un reprografiado con un sello, ellos debían llevar al Ministerio de Educación, a la Dirección de Despacho a certificar esta normativa. Esto ocasionaba una cierta ralentización de todo el proceso, a los usuarios ir y venir desde una dependencia ubicada en un punto de la ciudad hasta otro, a las personas del interior encontrarse con que el trámite llevaba un cierto tiempo, y la idea de esta virtualización, más que nada tuvo que ver para favorecer este servicio y que el usuario pueda pedirlo a través del correo, y retirar la normativa ya totalmente certificada y finalizada en el Ministerio de Educación de Corrientes. Los objetivos eran brindar un servicio, continuar brindando el servicio de entrega de documentación y generar un sistema que acelere los pedidos para que el usuario pueda pedir desde su casa y retirar la normativa ya totalmente certificada sin todos los pasos previos que anteriormente llevaba. También acelerar los trámites, también posibilitó hacer un seguimiento de los pedidos y tener estadísticas de cuánta documentación moviliza nuestra unidad de información. Para llevar adelante este servicio es necesaria la participación activa de todos los agentes que acá se desempeñan y coordinar y distribuir las actividades de cada uno en relación a los procesos de identificación o recepción del pedido de documentación de la consulta, asignar un número de trámite para hacer un seguimiento, registrar los datos, realizar la búsqueda propiamente dicha ya sea en formato físico, en el archivo físico o en la base digital, recuperar esa información, verificar los datos si corresponden con el solicitante, si el solicitante no es el que figura en la documentación pero es por ejemplo un gestor, revisar si cuenta con la autorización correspondiente, verificar esta información, reprografiarla, sellarla, organizarla y enviar para su certificación en el ministerio. Una vez que está ese paso cumplido, avisarle al solicitante para que pueda retirar en los horarios en los que este servicio se lleve adelante. A nosotros nos preocupaba que el usuario no pudiera continuar tramitando su documentación para concretar, ya sea su jubilación o alguna otra necesidad que tuviera, por este tema de la movilidad, por el que en determinados tiempos capital no se podía ingresar a otras localidades y sabemos que este es un archivo que condensa información de todos los agentes de toda la provincia, entonces estábamos especialmente preocupados para que no cortar este servicio y que la gente del interior pudiera obtener su documentación. Trabajar con otras áreas del ministerio es una tarea que nosotros ya veníamos realizando en distintos proyectos y este fue un proyecto más, y para nosotros el trabajo colaborativo es esencial para poder satisfacer las necesidades de los usuarios, hasta lo que un área puede llegar y después la otra se complementa, pero lo más importante es siempre la comunicación. Al principio de este proyecto hay que decir, hubo que reformular muchas veces, muchas partes del mismo, para que pudiera ir cumpliendo, es decir, nosotros cuando nos vimos en esta necesidad de virtualizar el sistema, primero habíamos pensado solamente eso y después decidimos sistematizarlo para poder llevar un control, un registro y también darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro archivo para toda la provincia. La cantidad de pedidos por semana es oscilante, hay meses que se piden más y meses que se piden menos, pero es más o menos entre 20 a 60 pedidos por semana, cada pedido puede tener entre una resolución o un decreto a, bueno, 20, 25, hasta así cada uno de esos pedidos. Y la idea es siempre llevar un control pormenorizado para cumplir, sobre todo con los plazos del usuario, o si es alguien del interior y ya tiene una fecha preestablecida para venir a capital, garantizar que esté la documentación en tiempo y forma y la pueda retirar, en su viaje, en su venida a hacer otros trámites también. Mi nombre es Florencia Olivetti, soy licenciada, trabajo en el Centro de Documentación e Información Educativa y Bibliotecas del Ministerio de Educación de Corrientes. Bueno, queremos brindar un especial agradecimiento a nuestra Ministra de Educación, a la licenciada Susana Benítez, que apoyó esta modernización del sistema de pedidos de documentación provenientes de la dirección de despacho y cuyo archivo se encuentra acá, en el Centro de Documentación. La confianza depositada también en los usuarios para solicitarnos la documentación que ellos estaban requiriendo y también al personal que trabaja en el Centro de Documentación que se comprometió arduamente con cumplir y satisfacer cada necesidad para que durante el tiempo de pandemia no se interrumpiera el servicio y se continuara brindando esta labor tan importante que ocurre acá en el Centro de Documentación. Gracias.